Hola amigos de Una Historia para el Presente y del Sahara, ¿qué? ¡Bienvenidos! En primer lugar hay que decir que el Sahara Occidental se encuentra en el noroeste de África. Tiene una extensión de 266.000 km2 y una población de 600.000 personas que se concentran principalmente en el Ayun, 196.000, Dakla, 75.000 y Esmara, 42.000. Aparte de sus importantes recursos pesqueros, la zona es rica en fosfatos, uranio, plomo, titanio, oro, zinc, gas y petróleo, cuyas reservas no son aún conocidas exactamente. Hay que sumar el viento y el sol como fuente de energía. Según el informe del Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas, Hans Koehl, para que la explotación de los recursos naturales del territorio sea legal, se requiere que se respeten los intereses de la población. Por tanto, Marruecos no está autorizada para tal fin. En consecuencia, los tratados en materia de pesca realizados primero con España y después con la Unión Europea serían nulos de pleno derecho. El Sahara Occidental fue territorio español entre 1884 y 1976, de acuerdo con lo establecido en la Conferencia de Berlín y el Tratado de Fez, 1884-1912. La zona norte corresponde a la región de Tarfaya, que fue considerada como protectorado, mientras que el resto del territorio recibió el Estatuto de Colonia. Marruecos consigue la independencia en el 1956, desarrollándose la idea del Gran Marruecos, establecida por el político El Fasi, del partido Istical, en el cual dentro de Marruecos tienen que estar, aparte de Ceuta, Melilla y las Canarias, el Sahara Español, Mauritania, el Tuat Argelino y territorios de Malí hasta Tumbuctú. El 1 de abril de 1958, después de la guerra de Sid y Izni, se establecen los Acuerdos de Cintra, por los cuales España accede a Marruecos, la región de Tarfaya. Además, el Izni seguirá siendo español hasta 1969 y el resto del Sahara se convertirá en una provincia española. La ONU aprueba la resolución del 20 de diciembre de 1966, en la cual se establecería un referéndum en el Sahara lo antes posible sobre una base ciertamente libre, democrática e imparcial, en la cual debería participar únicamente la población autóctona del territorio. Hay que hacer mención de los recursos naturales que tenía este territorio de Sahara, los cuales España los explota con la Empresa Nacional Minera de Sahara, con capital norteamericano y capital británico. El movimiento independentista saharaui se va conformando y en mayo de 1973 se crea el Frente Popular de Liberación de Seguia, El Hanra y Río de Oro, conocido como el Frente Polisario, de ideología socialista y panárabe, que tomaba como modelo la Revolución Argelina. De modo que ningún gobierno occidental se mostraría dispuesto a apoyar la independencia, que caería bajo influencia argelina, completando el envolvimiento de su vecino y tribal marroquí, aliado tradicional de Estados Unidos. También estaba la posibilidad de que la URSS estableciese bases navales, por tanto, la solución del Sahara en Marruecos era la mejor opción occidental. El Sahara, en 1864, no era un res nullius, sino habitado por poblaciones que, aunque nómadas, estaban social y políticamente organizadas en tribu y colocadas bajo la autoridad de jefes competentes para representarles. Por tanto, no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre el Sahara Occidental y el Reino de Marruecos o Mauritania. Entre octubre y noviembre de 1975, el Reino de Marruecos va reclutando a personas y llega a reunir a un total de 350.000 para realizar la Marcha Verde. Un grupo de esta masa de gente, de marroquíes, sin armas, simplemente con un Corán, avanzaban sobre la frontera española y se metían en el Sahara español. Por tanto, España cede a las presiones. Se dan, por tanto, los Acuerdos de Madrid, así que Marruecos y Mauritania se repartirán el territorio saharaui. Dos tercios del norte para Marruecos, un tercio en el sur para Mauritania. Tropas mauritanas y marroquíes comienzan a ocupar las ciudades del Sahara Occidental, Esmara, El Ayun, La Güera y Hacinero, que ya es ocupada en febrero del 76. Los saharaui se irán al desierto para evitar los atropellos del ejército marroquí, que hizo una auténtica masacre en la ciudad de El Ayun con 650 asesinatos. Hay que hacer referencia a los bombardeos de la aviación marroquí en un Draiga, en las cuales mueren 3.000 personas a causa del napa y el fósforo blanco. Por tanto, las personas huyen, los saharaui huyen a los campos refugiados de Argelia. Da comienzo, por tanto, la guerra del Sahara Occidental, que durará hasta 1988, en la cual hay que destacar la batalla de Angala, en el 1976, en la que murieron 200 soldados saharauis y 150 marroquíes. En esta imagen podemos ver la artillería saharaui, con la cual contrarrestaban la superioridad marroquí en el aire. Eso importante fue el golpe de estado en Mauritania, en el cual Mohamed Yuna y Aidal consigue el poder. Estaba familiarizado, estaba emparentado con las tribus saharauis y era proclive a sus tesis. Por tanto, llega a un acuerdo de paz por separado con los saharauis. Así que Marruecos, debido al incumplimiento de Mauritania, ocupa territorio de Mauritania que tenía en Sahara, como la ciudad de Dakla. En el plano militar, a principios de los 80, los combates entre frente polisarios y las fuerzas armadas reales se caracterizaron por grandes batallas. Tenemos las de Bar, Enzarán, Macbeth, Tifarriti, en el Sahara, y Tantún, Ras el Harfa y Zaque, en el norte de Marruecos, en las cuales se dan una ligera ventaja táctica del polisario, que es contrarrestada por parte de Marruecos con la construcción de seis muros defensivos de 2.000 kilómetros. En 1968, tanto el frente polisario como Marruecos llegan a un cansancio de la guerra. Por tanto, se produce una especie de empate militar en el cual se intentaría lograr la vía pacífica con las propuestas conjuntas de arreglo, consiguiendo un referéndum de autodeterminación justo e imparcial sin restricciones militares y administrativas, teniendo como base el Censo Español de 1974 y siguiendo referéndum antes de febrero de 1992. El responsable de la ONU, Baker, será partidario de una negociación directa y en privado entre Marruecos y el Sahara con Argelia y Mauritania de árbitros. Habrá reuniones en Lisboa y en Londres para superar el problema de la identificación de votantes. En septiembre del 98 se cerraba el proceso de identificación y en julio del 99 la MINUSO, que es la organización para elaboración de un referéndum en el Sahara Occidental, hizo pública una lista provisional después de haber examinado 147.000 solicitudes, de las cuales solo 84.000 fueron aptas. Marruecos propone una autonomía en la cual habría, se daría la elección de un Consejo Ejecutivo con amplias competencias y otro legislativo nombrado por todos los habitantes del territorio que hubiesen residido hasta el año 2000, incluyendo los colonos marroquíes. Peter van Kualsen sería el enviado personal de Kofi Annan, el cual diría que las posiciones eran casi irreconciliables. Por su parte, el Frente Polisario entregaba un documento denominado Propuesta del Frente Polisario para una solución política mutuamente aceptable y que asegure la autodeterminación del pueblo saharaui, que incluía, además de esta autodeterminación, el derecho de los ciudadanos residentes marroquíes a vivir allí. Tenemos rondas de contactos, como la que se da en Manhattan y el fracaso de las negociaciones en el 2008. se sustituye a Peter van Kualsen por Christopher Foes. El discurso de Mohamed VI en el 31 aniversario de la Marcha Verde, en noviembre del 2014, supuso un punto de inflexión en la historia del conflicto. Para él, el Sahara es una cuestión de existencia y no una cuestión de frontera. Marruecos permanecerá en el Sahara y el Sahara permanecerá en Marruecos hasta el final de los tiempos. Concluye el rey marroquí diciendo que la iniciativa de autonomía es lo máximo que Marruecos puede ofrecer en una negociación para encontrar una solución definitiva a este conflicto regional. A su vez, el centro provisario expresó su malestar ante la ONU. Avanzamos a 2020. Un grupo de 50 civiles lleva bloqueando el paso fronterizo de Gergerac desde el 21 de octubre, carretera que conecta a Mauritania con Marruecos, para exigir a la ONU que se celebre el referéndum de autodeterminación prometido en 1991. Varios cientos de camiones que estaban siendo afectados por el bloqueo estaban allí, parados, no podían moverse ni realizar su actividad. El 13 de noviembre, el ejército marroquí penetra por diferentes pasos fronterizos, diferentes puntos y los saharauis responden a la acción con disparos al aire por ambos bandos. Por tanto, ahí no hubo que destacar ninguna víctima mortal. Por su parte, los saharauis denunciaron la quema de las jaimas donde se alojaban estos civiles y a su vez, en más veces, fuerzas del polisario atacaron con cohetes catiuscas la base militar marroquí, que fue repelida con armamento antitanque. Además, los saharauis atacaron otras cuatro bases y dos puntos de control marroquíes. En marzo de 2022, España cambiará su postura de neutralidad a apoyar el plan de autonomía que tiene Marroco sobre el Sahara. Quiere decir, apoyar la soberanía marroquí sobre el Sahara. Como es obvio, esta decisión nos ha sentado bien en la sociedad española y tenemos diferentes asociaciones, organizaciones, partidos políticos que no están de acuerdo con ello. Aquí podéis ver un cartel del Frente Obrero en el cual critica este acuerdo entre Oamé VI y Pedro Sánchez en el cual España reconoce la soberanía marroquí sobre el Sahara. Espero que este vídeo haya servido para conocer un poco más la cuestión saharaui y leer más, ver algunos documentales más. Quiere decir, informarse sobre este asunto. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si aún no estás suscrito, suscríbete y podrás ver, te pueden llegar notificaciones de los vídeos que yo realice. Nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.